Un truco del boxeo, otro truco del boxeo, mira, si hay que frenar un ataque, estamos a la distancia donde llegan los puños, solo hay que disparar, entonces siempre te disparan, el cabo está en la cara, aquí, porque las manos están abajo, entonces hay que proteger la zona de arriba, entonces si hay que frenar su ataque, cuando él va a entrar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, va a entrar y hay que frenar su ataque, por no movernos, ¿ves? ¿para qué no vamos a volar? Vamos a frenarlo, entonces ¿cómo se frena? Tiramos, ahí abajo, ¿por qué nos tiramos para abajo? Porque si nos va a entrar por arriba, nos agachamos, estamos agachados, no nos puede entrar por arriba, ¿no? Mientras él se acerca, nos agachamos, él se acerca, nosotros nos agachamos, ¿no? Lo más fácil es agacharse cuando el otro avanza. La reacción que tiene un boxeador es, o se tira hacia un lado, no te puedes tirar hacia un lado para frenar, ¿entiendes? Lo que, si tienes que frenarle, lo más fácil es agacharse, agacharse, ¿no? Y frenarle abajo, al lado contrario, nos tiramos siempre hacia la derecha, y por la parte de abajo, para frenarle, hacemos pan, pan, ¿ves? No se me ve, hacemos pan, 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 estamos agachados. ¿Qué sucede? Cuando se golpean cuatro puños por abajo, no vas a estar agachado durante un metro, golpeando cuatro veces. Si tienes que bajar, lo más fácil para frenar es, con la derecha abajo, ¿ves? Con la izquierda abajo es, pan, hacia su derecha, pero abajo, ¿no? Entonces, él, estamos a la distancia donde llegan los puños, a un metro. Entonces, cualquier reacción, llega, ¿no? Entonces, la reacción más protegida es, no es echarse hacia un lado, ¿vale? Es echarse hacia abajo, y por la derecha, pan, 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 siempre por abajo, ¿por qué? Te ahorras dos golpes por arriba. Entonces, el otro, tendría que agacharse, cuatro golpes, y dos segundos por abajo. No puede estar avanzando, dos segundos por abajo, golpeando cuatro golpes por abajo, no puede. Por eso, nos tiramos siempre, si tenemos que frenar, un ataque, pan, para abajo. Pan, 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 pan. Si alcanzamos su bingado, metemos croche arriba, en la otra mano, un gozador se le frena siempre, golpeando por abajo. Es Frank, Frank